Hola amigos del podcast de la Comedy Mafia, gracias por acompañarnos en este domingo, les recuerdo yo estoy aquí con Santi Espinosa, Pedro González, les recordamos que aparte de los domingos tenemos un live todos los miércoles a las 5 de la tarde hora Colombia, 6 de la tarde en Estados Unidos, hoy tenemos un invitado muy especial, el profe José Briseño que estuvo haciendo show con nosotros ayer en Boom. Hola Pedro, ¿qué tal profe? Gracias por venir. No, siempre, es agradecido de estar con ustedes la verdad, me encanta charlar con ustedes. Gracias, gracias, lo veo bronceado, ¿ha estado por allá, ha estado viajando? Sí, 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 no, no, estoy un poquito pasado de bronceo. ¿Dónde has estado últimamente? En Santa Marta, estoy tratando de ir una vez al mes a Santa Marta y descansando y escribiendo, leyendo. ¿Qué estás escribiendo? Ideas de comedia, o sea, rutinas y perfeccionando todo el archivo que tenía, buscando ese tipo de cosas como trabajándolo diferente. Anoche estuvimos en Boom, en Francamente Franco, y me gustó mucho ver tu set. Yo había visto el set tuyo en Rembrandt, pero es que no me parece representativo de lo que, porque no sé, pero anoche me gustó mucho tu set. Muchas gracias. Estuvo muy, muy chévere. ¿Fue una noche muy linda? Fue una noche muy bonita, la verdad, el público estuvo muy, muy bonito y había muy buena energía, entonces eso ayudó bastante. Yo me sentí muy bien. La verdad, le tenía un poquito de miedo al tema. Estaba cargado de eso. Porque llevo un tiempo parado, empecé otra vez a hacer comedia realmente hace 15 días, un problema de voz que tuve y tuve que estar callado. ¿Eso es en el hospital? No, con médicos, pero no en el hospital directamente, terapias, para recuperar la voz y eso le hace a uno perder ritmo, ¿no? El contacto con la gente, el estar en escenario, la energía del escenario, entonces me sentí muy bien y salió un show muy bonito, muy redondito, de todos, ¿no? Sí, la verdad, como yo, como yo iba justo después de usted, yo estaba dándole vueltas y dándole vueltas a mi propio set, entonces escuché solamente fragmenticos y me di cuenta que su merced a veces se escribe como de cosas históricas, observaciones históricas. Entonces, cuando usted se sienta a escribir, digamos, usted a veces dice, esto me tiene de margen y voy a escribir respecto, o usted de dónde saca sus ideas. Realmente, de cosas que me pasen en el día, yo soy una persona que no veo noticias, porque creo que las noticias están manipuladas y creo que me contamina mucho, es una mala energía ver noticias, no hay noticias buenas, todas las noticias son malas. Sí, es verdad. Pero siempre aparece un pendejo que le cuenta a uno lo que pasó, entonces le dice a uno, oye, es que yo no veo noticias. No, no, pero fíjese lo que pasó, es que no quiero oírlas. No, entonces le cuenta, es que siempre aparece un pendejo, no, pero no usted, otro. Y le cuentan a uno la vaina y uno termina enterándose y ahora con el flujo de las redes sociales siempre salen diferentes cositas y a veces salen frases o salen titulares y yo digo, aquí de pronto hay algo y hago, ahí sí, una investigación un poco más profunda, si es un dato histórico, entonces lo hago como una referencia histórica y de ahí digo qué opino o qué salidas tengo o qué opciones hay o si es relevante o no para la gente. Entonces es de ahí donde saco cosas y estoy todo el día, entonces yo tengo una aplicación y escribo, escribo todo, todo, todo el tiempo ideas, ideas, ideas. Por ejemplo, me tocó, yo no voy a misa, pero me tocó ir a una misa, entonces entré y dije, bueno, ¿por qué no tiene un playlist para la iglesia? O sea, ¿cómo funciona esto? O sea, ¿cómo hacemos esto? Entonces me pongo a darle vueltas a las historias de, por ejemplo, los curas y la pedofilia y demás. Entonces escribo tonterías para desarrollar, como decir, ¿a qué edad se dio cuenta que la pedofilia no es una enfermedad intestinal? Claro. O sea, no sé si eso sirva para algo después, pero ahí queda, ahí queda y el aplicativo me permite que esté en mi computador, esté en mi laptop, esté en el celular y ahí lo voy trabajando. ¿Pero usted lo escribe mecanografiado o lo escribe con una pluma que tiene de tableta? Intenté hacer, intenté hacerlo de la pluma y cuaderno, pero tengo una letra muy fea. Entonces, entonces, había cosas que yo no entendía qué escribir y entonces ¿para qué? Entonces lo hago ahí, lo tengo en todas partes y ya, me lo trabajo. Qué bien. Sí, es una escritura muy inteligente, o sea, muchas veces sí, es como, no sé cuando estabas comparando, pues lo tengo que comparar a los hombres a las mujeres, ¿no? Sí. Pero tu comparación fue un poquito más profunda de lo que puede hacer, como a los hombres no nos gusta esto, tú estabas diciendo como que las mujeres son, cortan el pipí, o sea, es que no nos dicen, era una cosa como tan, tan, tan extremista, pero muy real, o sea, como pasaban que en Brasil, cortan, o sea, tú dijiste como muchos datos específicos. Claro, y es una, por ejemplo, eso de Lorena Wood, eso pasó y se convirtió en heroína para el feminismo por hacer eso, pero pues eso, es un crimen. De hecho, eh... Sí, mire, que cuando tú dijiste que sí, que las mujeres cuando pasan así por cosas por esa infidelidad o cosas así, ¿cuál es el pipí? Y dice, un hombre nunca le cortaría una teta a su esposa. Qué bueno, este hombre. Sí, los hombres, los hombres no hacemos eso, pero yo busco el dato histórico, lo referencio, y al hacerlo histórico, para mí, en lo personal, es más fácil, porque me anclo a un hecho real, estoy anclado a un hecho real, esto pasó de esta manera, no, usted está exagerando, búsquelo, ahí está, búsquelo. Y luego digo lo que yo pienso. Claro, claro. Y tomo la posición, y la gente empieza a tomar posiciones, ¿somos o no somos condescendientes, o somos extremistas, o bien hecho? Y la gente toma posiciones. No, sí. Y eso es lo que le juega el cerebro a la gente. Y dice, muchas, seguramente muchas mujeres lo han pensado, y hasta lo dicen. Es que si usted me llega a hacer esto, yo le arranco. Oiga, una ecuatoriana sí le cortó el pipí al marido. Entonces... Sí, qué rabia. Santi, tenga en cuenta que los derechos humanos dicen que si uno le corta el pelo a alguien, contra su voluntad, es cercenarle una parte del cuerpo. El pelo. Constituye un delito, y el pelo vuelve a crecer. Entonces, calcule el tamaño de lo que pasó. Es que solamente la imagen de cortar un pene es algo tan... solamente imaginárselo es como... Y ustedes que vienen a Estados Unidos me entenderán esto. Sacaron marcas de cuchillos patrocinados por Lorena Bowits. ¡No! El tipo se volvió, como le cosieron el pene otra vez, se volvió actor de película porno. Hizo un par de películas porno. Y sale una película que se llama Frankenpenis. Eso es real. Eso existe. Entonces vaya, busque esa vuelta. ¡Uy, claro! Entonces... No, o sea, número uno, número uno, eso es algo que ha pasado. Y es que hay noticias que yo creo que una vez es... Lo que dice Louis C.K., si algo se le viene a la cabeza tres veces por semana, usted no puede dejar de pensar en eso, escriba al respecto. Escriba. A mí me pasó, y la verdad no he escrito nada, pero me pareció tan bonito que a una muchacha la violó un tipo en la India, y la niña, y la no sé... Primero que todo, o sea... Lleguemos al bonito. ¿Qué tan dormido tiene que estar un mamá para que le puedan cortar el pipí? Eso es muy raro. Eso es raro. O sea, nunca se nos ha explicado cómo logró hacer esto Lorena Bowit. No, no, y no quiero saber por qué sale el manual y no. Yo me imagino que el mamá... Yo me imagino que el... El tutorial. O sea, lo drogó. Un masterclass, cómo cortar penes con lo... Lo drogó, pero violentamente, y después me imagino que con unas cuchillas de jardín... Con unas tijeras de jardinería. No, fue con un cuchillo de la cocina. Uy, pero ¿cómo? O sea... Bueno, pero el todo es que a la chica la violaron en la India, y la chica fue y le mutiló el pipí al man, y fue a la estación de policía y entregó el pipí. Misma historia. Uy, qué lindo. ¿Lorena Bowit hizo eso? ¿Hizo eso? ¿Entregó el pipí? Lorena Bowit se asustó, salió en el carro asustada, con el pipí en la mano, y lo botó en un antejardín, y se fue derecho a la policía y dice, acabo de hacer esto, estaba en shock. Y la policía, ya el tipo estaba obviamente yendo por urgencias, y la policía dijo en dónde lo botó, lo recuperaron, y por eso lo pegaron. Y eso es todo, va en el set, y así lo cuento, porque eso pasó de esa manera. Muy bueno, o sea, es que inaudito, como sería alerta. ¡Inaudito! ¡Alerta! Y hablando de Frankenpinos, una de las películas más graciosas de toda la historia, se llama El joven Frankenstein, que es de Young Frankenstein, que es una película de Mel Brooks. Sí, entonces está el doctor Frankenstein, que es Gene Wilder, pero entonces que él arma su Frankenstein, y pues tiene una asistente que se llama Olga, o Elga, lo que sea, y es como, uuuh, y ella le mira y dice, el schlong, el Frankenstein le salió con ceder a trola, y la vieja se enamora de Frankenstein. ¿De dónde habrá salido? Yo creo que es un, o sea, porque, vamos a ser honestos, ese estereotipo de que tener el pene grande lo hace uno más viril, no lo creemos todos. Sí, me lo creo yo. Y yo creo que es un estereotipo, es un estereotipo, está relacionado con la masculinidad, pero la verdad es que hasta cierto tamaño está bien, porque después tiene que doler. A mí me gustaría, sí. Tiene que dolerle. A mí me gustaría saber la mitología de... El receptor, hombre o mujer, tiene que dolerle, si está muy grande. Sí, de acuerdo. Sí, 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 claro. Yo he escuchado de amigas que me han dicho, uy, yo vi esa cosa y me asusté, y después me dolía, o sea, entonces el man no termina disfrutando mucho. O sea, depende, ¿no? De pronto hay que encontrar a la persona con quien empate el instrumento. De acuerdo, y las culturas, fíjese que las culturas, de alguna manera, racial, se acoplan. Parece que los asiáticos lo tienen chiquito, pero eso está bien para la mujer asiática. En África, pues tenemos una historia mucho más larga. Y se acopla bien. En América Latina estamos como en la mitad, pero nosotros en América Latina somos una mezcla de muchas razas. Negro, árabe, español, obviamente los nativos americanos. Y eso hace que la cosa empiece a variar diferente, pero más o menos el promedio se mantiene. O sea, no se me imagina un negro en Asia porque... Y una cosa interesante de los penes es... Una de las muchas cosas interesantes de los penes... Los hombres comediantes nos la pasamos 95%... Pensando con el pene. De nuestros seres, fálico. O sea, el hecho de pararnos en el escenario es creer que... Ayer... Soy el rey, güey. Pero ayer escribí sobre eso. Y pues es algo nuevo, no sé si compartirlo, pero estaba escribiendo exactamente de eso porque... Digo, que las mujeres feministas se quejan, ah, que centrofálicos, que no sé qué. Yo soy centrofálico. Yo me miro y en la mitad que me encuentro de mi cuerpo, ahí está. El señor, el señor presenio. Y conozco, conozco este y no estoy interesado en conocer ningún otro. O sea, si estamos bien. Sí, exacto. O sea, ya, dejémoslo así, ya. Sí, es verdad. Uy, hay una premisa, una chimba. O sea, esa línea que usted dijo. Como que yo no quiero conocer otro pene. Sí, ¿no? Adoro mi pene, pero no quiero conocer... Estamos bien. O sea, ahí hay una analogía. Búsquela. Es que digamos, cuando uno entra en un orinal en un baño público, inmediatamente, cuando uno está a la separación, me da ansiedad. Yo no quiero accidentalmente ver otro pene. Sí, o sea, y a mí me pasa... Sanín lo dice, ¿no? Que uno entra al baño de hombres y queda colgado acá. Que es una línea que usted no baja los ojos. Ahí. Sí, 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 es muy buen chiste. ¿Y por qué seremos tan... ¿Por qué seremos tan... tan anti... No, pero es que... Anti-VP. Es que es una cosa que me... ¿Será porque no lo leemos? De pronto huele a puro queso, güey. Quiero la mierda. Ah, el de los penes es que un pene flácido nunca te dice la verdad. Y eso que siempre me empezó a decir mi esposa que me explicó, hizo un seminario. No sé cuántos penes haya visto de ella. Pero decía que están los que son showers y los growers. Sí, 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 sí. Los que muestran y los que crecen. Exacto, los que muestran y los que crecen. Y que un pene que se vea pequeño, flácido, no quiere ser representativo del tamaño máximo de un pene. Exacto. Pero en un gimnasio, cuando tú te estás cambiando delante de otros hombres, o estás en cualquier cosa, que haces deporte, estás bañándote en las duchas y eres un grower, no un shower, la autoestima de tuya igual está por debajo porque dices, yo no me voy a poner erecto solamente para bañarme con los del equipo de fútbol para que sepa que yo lo tengo grande, güey. A colgarse la toalla y chicanear. Hablando al respecto, ¿por qué los hombres estamos tan obsesionados con el pipí y las mujeres no? Las mujeres con sus vaginas, las mujeres nunca hablan de las vaginas. ¿Será porque no se la pueden ver? No, pero si hay clases de vaginas, están las innis, outis. No, hay clases de vaginas. Ellas no hablan, si no tienes la razón, yo no sé cómo te hablan. Pero las mujeres no dicen, no, y me dedican a mí, mi vagina es una chimba. Pero venga, yo con mis amigos no hablo de penes tampoco, ¿sabes? No, 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 pero uno se le pasa pensando en su... Las mujeres sí hablan de los penes de todos los novios y eso. No, yo no hablo de penes con mis amigos. Sí, no. No, no. O sea, nosotros nos dimos, sí, perdónito. Nos hacemos la paja de vez en cuando cuando nos tomamos unos traguetes, pero hablando de fútbol. Sí, para allá no, pero millonaria será que se va a ganar. Cuando yo estaba metido en esa aplicación que aquí funcionará, OkCupid, aquí también existirá una aplicación como Tinder o algo así. OkCupid. Sí, OkCupid. Y entonces me salió aleatoriamente, o sea, yo estaba haciendo el swiping, pero me salió fue un, o sea, un man que eligió ponerse como un género mujer, por eso me salió el man ahí. Sí. Pero un man así todo manga y así con shorts y entonces decía... Mucho esteroide. Sí, sí, el man decía, quiero... Esteroides, perdón. Sí, sí, quiero pasar una tarde, quiero pasar una tarde bien chimba con un parcero así, así digamos en calzoncillos viendo fútbol y tal, nada maricadas, ¿no? Una vaina así bien chimba tomando traguito y... O sea, el man quería, o sea, el man estaba tan en el clóset que el man decía, quiero un man que venga y me coma, pero nada de esas maricadas. Sí, sí. Es como el chiste ese viejo que se quedan dos náufragos en una isla y que al cabo de un tiempo dicen, no, pues tenemos necesidad sexual, no sé qué, entonces, bueno, usted primero, no sé qué. Y arranca uno y en el momento que están ahí en el acto, empiezan a darle besito y dicen, no, 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 sin maricadas, ¿sabes? Sí, no, sin maricadas. Sí, no, sin maricadas. Y es una cosa que es cierta porque el beso es cuando tú caricias o cualquier tipo de arrunches o lo que sea, eso sí tiene afecto, penetración no tiene afecto, o sea... En nuestra cultura, los árabes sin conocerse se podrían saludar de beso en la boca, sin problema. Entiendo, entiendo. Y uno ha visto muchas fotos de líderes políticos árabes donde llegan a una reunión y se saludan el beso en la boca. Sí, claro. Yo no me imagino darle un beso a Franco en la boca, pero, o sea... Ni fue el perra. No, 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 no. ¿A quién le gustaría darle uno? Que se diga, bueno, si le tocara de todos los comediantes. De todos los comediantes. ¿A quién se la daría? Me quedo con Silvia Castañeda. No, de hombre. No, pues si estamos hablando de mujeres, yo diría... Azcárate de una, eso es sin ningún problema, porque es la más linda de todas. La que tiene más platas, es clasista como... No, Azcárate está buena, Azcárate aguanta todo. Bueno, el caso. De hombres. De hombres. Para que no lo pongamos... Yo le digo el mío. ¿A quién? No mentiras. Ya lo pasé. Uno nuevo. Otro. Pero que me vaya... No, pero tiene que ser... O sea, esa pregunta necesita ser más específica. Comediantes que uno conozca o comediantes globales. O sea, puede ser... Si yo te digo Chris D'Elia, ¿cuenta? No, pues... No, de los que conocemos ya. Criollos. 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 Ahí está. Comediantes criollos. Es que lo que pasa es que... ¿Sabe qué es el problema? Es que uno sabe que se comen esos tipos. Entonces... 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 Por ejemplo... Gabriel Murillo. ¿Usted le daría un beso a Gabriel Murillo después de lo que cuenta que hace? No, es que... Es que... Yo no lo recibo ni de odontólogo. Sí, güey. Y ser el odontólogo de Gabriel debe ser pesado. No, digo yo... En esta pregunta ficticia y fantasiosa... Yo diría que solamente está basada en algo muy superficial. ¿Y sabes quién me parece un más pintoso comediante? ¿Quién? El mago. El mago es pintoso. El mago es pintoso. Al mago me lo rompeo. De una. Muy bien. Bueno, yo quiero abandonar esta pregunta. No, quizás abandonar el profe. Pero a mí me gustó que el profe contó un chiste. A mí los chistes de calle me gustan. Sí. ¿Se le ocurre a alguno que le guste? Pues... Que me guste de calle, sí, pero... Chiste, chiste, pues. ¿Muerdes verdes o qué? No, pues, por ejemplo, el chiste... ¿Usted ya escuchó el chiste de... ¿De Ojeando? No, no quiero. Pues los de Ojeando. ¿Al filo de Ojeando? La abuela Melano. No, eh... La abuela Melano. El chiste que dicen... Que lo contó Luis y que hay en un podcast. De que el amigo... Pues tú ya te lo sabes, ¿no? Que dicen el amigo, yo tenía un profesor... Allá la educación sexual siempre la da el profesor de educación física. Oh, es Dan Aderman. Sí, yo sé. O sea, lo contó Luis, que es de un amigo él. Entonces, que allá como el profesor de educación física siempre es el que da la lección sexual. Que es muy raro. Aquí no dan educación sexual. Una psicóloga, de pronto. ¿Cierto? Sí, sí. Pues sí la dan, sí, sí la dan, pero sí. Un psicólogo. Bueno, entonces que llegó el profesor para las ocho de la mañana, llegó con un banano y dijo, bueno, yo les voy a enseñar a ponerse un condón. Sí. Y la razón por la cual traje este banano es porque a mí con el estómago vacío no se me para la verga. Es el chiste muy bueno. Es el chiste de los mejores que yo he escuchado. Y es que, o sea, el chiste... El misdirection al ciento por ciento. El chiste original es sorpresa, ¿cierto? El chiste ha evolucionado a otras cosas. Porque el chiste a veces es como que las observaciones son graciosas. Pero el chiste original, original, es una sorpresa. Es una sorpresa. Yo pensaba que iba a hacer esto y es esta cosa. No, sí, sí, sí. Esos chistes, ese chiste me parece muy... Hay chistes, por ejemplo, como hay un man en Nueva York que cuenta chistes así. No son wide liners, pero son muy buenos. Muy cortos, sí. Mayve Kion, que tiene un especial en YouTube ahorita, tiene chistes muy precisos. Que uno es set up, set up y el punch está ahí fijo. Que dice cosas como... Yo no me puedo imaginar ser gay o tener... Pero si en algún momento lo pensara, yo simplemente diría que es competitivo. Porque son dos manes con dos erecciones y el que primero haga el hoyo en uno gana. ¡Pum! Ahí está la premisa, ¡pum! ¡Punto! Cuando estaba pequeño, mi papá me estaba enseñando a boxear. Y lo que me di cuenta cuando yo crecí es que no era que me estaba enseñando a boxear, sino que me maltrataba. ¡Pum! 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 Esos son los chistes que son... Y son muy como... muy subjetivos, o sea... Sí, es y no es. Ahorita ya pensando en eso, el de la sorpresa, me acordé ahorita de uno que es también sencillo. Llega un viejito al cielo, ¿sí? Muy, muy viejito. Llega a San Pedro y dice, ¿usted cómo se llama? No me acuerdo. ¿Y qué hacía? No, no me acuerdo. Pero, ¿de dónde viene? No, no me acuerdo. Venga, hágase aquí a un ladito. Mientras yo atiendo a la gente, y por ahí pasaba Jesús, y de pronto, oye, Jesús, ayúdeme. Señor, no se acuerda de quién era, y cómo lo catalogo, o sea, ¿quién es el tipo? Entonces Jesús empieza a mirar con lo... Bueno, cuéntame, ¿de dónde vienes? No sé. ¿Algo que te acuerdes? Entonces, yo era carpintero, carpintero, y algo más, ¿te acuerdas? Tuve un hijo muy famoso, o sea, mi hijo fue muy famoso, reconocido por muchos años en la tierra. Y Jesús se queda así, ¿será? No puede ser. Y lo mira. Papá, ¿eres tú? Y dice, ¡ah! ¡Pinocho, mi hijo! Está bueno. Está bueno. Hay muchos... Es que los chistes de Jesús son muy... Esos chistes creo que yo lo contaba en el colegio, y era muy estúpido que era Jesús crucificado, y había un... No sé si era un apóstol o alguien, lejos de la cruz. Y entonces Jesús estaba crucificado, y Jesús estaba haciendo... Y me dijo, no, Jesús me necesita. Y corría, me dijo, chica, Jesús me... Y después una pared de romanos, ¿para dónde va? No, Jesús me necesita. Si quieres seguir esta pared, le vamos a cortar un brazo. Le cortaban el brazo. Y más seguidas en el brazo. No, Jesús me necesita, porque Jesús estaba... Y entonces otra pared de romanos, y le quitan el otro brazo. Y dice, no, así, sin manos. Y otra vez yo me meto una pared de romanos. Y dice, no, si quieres seguir esta pared, tenemos que quitarle una pierna, le quitan la pierna. Y bajan una pierna, un jamás, así. Porque Jesús seguía. Entonces, claro, se encuentra la última pared de romanos. No, pues si quieres seguir, te vamos a cortar el otro pie. Le cortan el otro pie. Y llegan arrastrándose así. Y Jesús, ¿qué necesitas? Y dice, no, se te ve muy linda la casa de acá. ¿Te iba bien con ese chiste? Sí, era muy bueno. Esos chistes son muy, muy, muy... Ese chiste borracho funciona muy bien. Sí, a mí me gustan chistes muy estúpidos, la verdad. O sea, ahora que me acuerdo, chistes que yo sabía. Y hay gente que es especialista en eso. Chistes huesos. Claro, y ahí viene la diferencia con lo que nosotros hacemos. Claro. Si usted tiene gracia para contar el chiste, apréndase de 50. Y va a tener un hit de lo que hace. No, claro. Y en cambio nosotros somos a... ¿Quién no ha escrito esto? A ver, yo qué digo. O ya escribieron, a ver cómo lo veo yo. Es que el stand-up, pero yo veo que es muy terapéutico. Sí. Porque un cuenta chistes tiene su personaje, tiene, digamos, Don Gediondo, por ejemplo. Don Gediondo. O sea, y ustedes han estado con él. Vamos, creo que lo vamos a... No, Don Gediondo va a estar... Yo voy a estar en San Andrés, pero Santi va a estar allá. Ah, ¿usted no va a estar, Pedro? No. ¿Pedro González con Pedro González? No. Vamos a tener el otro, el Pedro González. Y tengo un guayaba que no va a poder hablar con ese señor porque me parece tan inteligente. Es un tote. Y los chistes, si usted los coge uno por uno, son malísimos. Pero el tipo no lo deja respirar a uno. Pa, 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 pa. Es que es una canta de... Es una canta de... Y mamá... Es el de Ivate, el colombiano. Pero, pues, de chistes, ¿no? De contar chistes, pero el ritmo sí es así. El ritmo. El ritmo es una metralleta. El ritmo es una metralleta. Yo creo que de Don Jadion debe ser como este tipo... Ese Dave Attell. Sí. Que todo el mundo dice, no, es que Dave Attell, Dave Attell. Ya, ya, Dave Attell. ¿Cuál es la roya con el Dave Attell? Hasta que lo bien vi un día. Y el man era así. Cada tres segundos. Ta, 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 ta. Y fue la primera vez que vi literalmente la expresión. Me estaba a un lado de la risa. Me estoy cayendo de la silla porque es que la gente ya no podía más. Y así iba a ser un show de Don Jadiondo. Y Don Jadiondo es así. Don Jadiondo es así. Con vainas, obviamente, mucho oblesentido, mucho chiste verde, mucha cosa que uno, pues, en escenario, que no podría decir en redes sociales o en la radio. Pero lo tiene usted. Exacto. Dice ese personaje porque Don Jadiondo, Pedro González, en su vida cotidiana, normal, privada, uno escucha comentarios que dice que él es una persona muy reservada, muy privada, muy seria. Y la mayoría lo son. Dice que la mayoría lo son. Sí, pero los estandaperos es lo que tú ves en el escenario, muchas veces es el 80% de lo que de verdad son ellos. Cierto, cierto. Totalmente de acuerdo. Tú ves a Murillo y Murillo es igual, así como te está diciendo allá, es así. Digamos, yo, como ves en el escenario, soy yo. Digo que es como un alter ego exagerado, pero soy yo. Sí, pero es exactamente así. Al terreno, no es un personaje que me cuenta chiste, es Hassan. Tengo este personaje y ustedes se van a reír de los chistes que va a contar Hassan. Sí. Entonces, eso es la diferencia. Pero yo, digamos que ahorita, viendo tanta comedia en español, el arte de contar un chiste es muy, muy bueno. Es que el que tiene, o sea, por ejemplo, para que a mí me funcione un chiste, yo tengo que, al final, como que yo a usted le doy la sorpresita. Sí. Exacto, más estar, yo pensé que me iba a decir esto, pero me estaba diciendo esto. Mientras que mi abuelo, que es un muy buen contachistes, empieza a decir que llegó un borracho y sacó una de estar en un motel. Y hace el acting, y hace el acting. Sí, sí, y se fue a jartar. Y después se metió al corral de las marranas, porque pensó que era el cuarto. Y entonces uno ya sabe que, después de 10 minutos, ya sabe que le va a dar un beso de una marrana. Sí, 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 sí. Pero la risa está en llegar al destino, que ese es el arte. O sea, lo que estaba haciendo un franquito ayer, que llegó con la... Que no era un bar swinger, y entonces... Pero al final no hay un remate cumbre que explota todo, sino es una viñeta cómica que está basada en transportar mi cerebro a ese espacio tan gracioso. Él pinta el escenario, o sea, esa escena de estar con esa señora, uno se la imagina. Uno se la imagina. Y cuando lo del perfume más, uno lo huele. O sea, es muy descriptivo. Muy descriptivo. O sea, a mí nunca se me va a olvidar. Nunca, nunca en la vida se me va a olvidar después de lo que contó ayer Franco. Y ese formato que tiene él, ahorita, bueno, hablemos de él, pero es muy chistoso una persona como Franco, él está, dice, al principio es como que me vale hongo, pero ya que la gente se está convirtiendo en una residencia, entonces él tiene como esa expectativa de, uy. Y uno verlo en escenario así, pegándole, uno dice, este man está a otro nivel mental. Él es el repentismo de Franco y él se apoya mucho en sus propias historias. Y claro, en algún punto, o sea, desdibuja la historia para convertirlo en remate, pero se apoya en eso y eso le da el bagaje y el repentismo que tiene Franco es gigantesco, o sea, es gigantesco. La descripción del escenario. Le voy a contar una anécdota de Franco, que, o sea, esa anécdota es realmente de Juan Peláez, Franco y yo en el escenario. Él, antes de pandemia, organizó su primer show en teatro, que se iba a presentar solo, pidió que el host, le pidió a Murillo que fuera el host, y el único opener que tenía era a doña Olga, la mamá, que venía a contar chistes verdes. Entonces, porque ella es muy graciosa, cuenta chistes verdes, y ese era su opener. Y Franco, Franco empieza a, yo creo que es un poquito hipocondríaco, yo creo, en mi observador creo que es hipocondríaco. Dos meses antes, Rofén no se ha vendido nada. A veces, Franco, la gente aquí en Colombia deja para el último momento. Un mes antes, un poquito menos de la mitad se ha vendido. Yo me siento mal, estoy como mal del estómago. Así que, yo creo que tengo fiebre. Y de pronto lo vio a usted y se ponía paja al lío y empezaba a tener fiebre, y empezaba a sudar. No venga, Franco, relájese. Así que, y en una de esas charlas le dice, le dice Peláez, le dice, ¿Usted ya preparó la rutina de su show? Sí, ya está escrita, ya. O sea, estoy listo. Perfecto. Faltaba una semana. No, va un poquito más de la mitad. Yo me siento mal, tengo que ir al baño. Estoy sudando, tengo fiebre. Será que no sé. Pero, o sea, transfigurado. Llegamos al show, el día del show. Se vendió todo. Fue solo al teatro. Y nos fuimos al camerino con él a acompañarlo. Y tenía unas botas y sus tenis, que siempre andan en tenis. Me dice, profe, ¿salgo con botas o salgo con tenis? Yo dije, pues, usted está más cómodo en tenis, no en botas. Vamos a poner unas botas. Es que las botas tienen más chistes. Así me dijo, las botas tienen más chistes. Bueno, se las puso, salió al escenario, improvisó 45 minutos sobre las botas. Como miércoles. Así creo que digo. O sea, Peláez hizo así, gordo y responsable. ¿Cómo va a hacer esto? Pero el talento de Franco es ese. Esa espontaneidad. ¿Cómo se manda usted a un teatro? Y dice, o sea, no estoy preparado. O sea, no sé. Y hablar de las botas. Y hablar de las botas, cuarenta. La rompió, la reventó, como es él. Pero, ¿usted haría eso? No. Vamos a ver, el teatro lleno, vamos a ver de qué les hablo. Ni por el hijuepucha. Solo Franco puede hacer eso. Ese es el talento de Franco. Y yo creo que también, o sea, lo que nos, o sea, la verdad nos, me imagino porque ya tiene tanta cancha que sabe que lo puede hacer, pero es como un acto de cuerda floja. No se llama cuerda floja, sino cuerda floja. Sí, la cuerda floja. ¿La cuerda floja? Sí. Él sale así. Eso puede salir muy bien o puede salir muy mal. Claro, porque él también en Nueva York ha logrado unos shows muy bonitos en los cuales el man llega, él llega a mi apartamento y está todo el día así en la cama y como, me imagino que ahí es donde él hace sus meditaciones, pero llega y suelta cuarenta y cinco minutos de lo que le pasó bajándose del avión hasta cuando se subió al taxi. Y eso fue todo el show. Entonces es increíble ver cómo el cerebro de él ya está entrenado para destilar esas historias. Fíjense en los grandes comediantes, por ejemplo Seinfeld, por ejemplo Robin Williams, por ejemplo el mismo de Murphy están todo el día en el beat, todo el día en el beat y Franco está así, porque es una experiencia que todos los que van al show en Nueva York pasaron, porque ese público es público colombiano, ninguno nació allá, muy poquitos y pasaron por la experiencia, llegar, tomar el taxi, llegar al destino y a todos nos pasó y ahí es donde se vuelve universal lo que hace él. Claro. Porque para todos es obvio lo que les pasó, pero ninguno hace los remates que hace Franco. Claro, y o sea, la brevedad de, o sea, digamos, si yo estuve escribiendo un chiste, yo digo bueno, yo soy de familia humilde, entonces me da vergüenza viajar porque siempre uno me comete terror y yo no sé qué y tres párrafos y llega, pero se sube Franco y dice, me subí yo a ese avión y pedí un soberneco viñón y ya sabe que esa mierda le pasaría a uno, uno dice, pero este vino qué y se le olvida a uno y le invierte y es muy, 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 así como están y es que es tan rápido que gran parte de la gracia es que uno no ha terminado de reírse aquí y ya lo está cogiendo por otro lado. Sí. Digamos, ese tipo de personas, ahorita en este momento en Colombia hay comediantes así que improvisen también como improvisaba Franco, hay alguien así que esté como en la misma... Yo pensaría que Loquillo es una persona que puede ser de ese talante porque la capacidad mental de Loquillo es impresionante. También es brutal, no he tenido la oportunidad de conocerlo. Yo pensaría que él y obviamente como el grupo de Conánimo ofenderse desarrolló también en ese aspecto por el programa, por el tipo de programa, entonces digamos el Mago es muy repentino, Camilo Sánchez es muy repentino también, Gabriel también y Culotauro, todos están todo el día en la función de rematar. Ibrahim, salga usted con Ibrahim un día. Ah, ese es otro personaje. Usted está con Ibrahim y pregunta, espere profe, mire que si funciona o no funciona. No, Ibra, yo creo que tal buena. Ah, bueno, y tengo este otro no sé qué, va caminando y compra un chicle. Oye, señora, fíjese que yo venía el otro día porque yo soy ara y le echan la rutina. No, eso no funcionó. Entonces va y compra un chocorramo y la misma rutina la corrige, se la echa el chocorramo y se le caga la risa y, ah, listo, anotado. Y él está todo el día, todo el día en eso. Y que es una manera muy buena, así es como yo digamos, la mayoría de mis chistes, Pedro me hizo dar cuenta de eso, la mayoría de las cosas que son graciosas para mí. Yo no sé el que se siente a escribir, me pasó, sino que yo estoy diciendo una historia, anécdota, y Pedro dice, como mierda, tiene que decir eso en el escenario porque es un desperdicio de historia. Y ese ejercicio de hacer los lives todos los miércoles y estar tallereando y así como sacando cosas muy, 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 como muy raras. Yo nunca me hubiera sentado a escribir que me habían atracado cuando yo tenía nueve años. Nunca, nunca me hubiera pasado. Pero Pedro me hizo la pregunta, no sé qué me preguntó, Pedro, un día. ¿Y lo dije? No, pues es que íbamos caminando. Es que el ocio es esencial para el comediante. Sí, sí. Yo siempre le he dicho a muchas personas que mi jefe es un escritor increíble. Entonces el man tiene su, escribió cuatro libros que vendió en el New York Times, una película, una serie que vamos a sacar ahorita. Entonces el man tiene su escritorio y tiene una mesa a billar. Entonces el man termina y juega a billar tres o cuatro horas al día. Juega pool, pues. Porque mientras el cerebro estaba, la parte de atención estaba enfocada en meter las bolas al hoyo. Sí. El subconsciente está haciendo lo que hace Uraín. Si siempre volvemos a algo, meter en algo en una parte, ¿no? Meter en el hoyo. Esa es la... 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 Esa es la licuadora, así es posible. Esa es la última meta, pero el... Ese ocio es increíblemente importante para... Viene desde los griegos, los filósofos griegos, grandes pensadores, y ahorita estoy leyendo un libro que los menciona mucho, The Art of Creation, The Art of Coster. El arte de la creación, sí, que usted... Ah, cuénteme ese libro que me tiene muy interesado. Yo ahora voy en el principio, es un libro grande, o sea, grande es 900 páginas, o sea, un libro serio. Y además, yo tengo un poco de dislexia para leer. ¿Usted tiene dislexia también? Sí. ¿Santi también? Se me salta, y tiene letra pequeña. ¿Por qué cree que le digo Jorge ayer a usted? Porque es que no se le... Sí. Así es todos los días con todo el mundo. Bueno, lo que pasa... Y con usted es el señor Jorge Briceño, ¿no? O sea, no, el Jorge Briceño es el mono jojo y no me haga eso. Pero es que dije el profe, el profe. Sí, pero es que a Santi no hay que... O sea, eso no es mala esta... Yo le voy a decir cuánto es la cuenta, y el... O sea, yo veo el número que es 869, y Santi me dice 968, porque es que no... Algo pasa ahí. Algo sí, algo pasa ahí. Pero lo de anoche fue más porque estaba más como emocionado y más... Sí. Pero sí hay un poquito... Yo digo las palabras, oigo las cosas, digamos, con dichos. Pedro siempre se habla mucho de mí de eso. Un dicho yo te lo... Hoy, hoy dijo, hoy dijo, quiere... Es que Pedro va directo a la presa. Quiere ir directo a la presa. No, no, no. Quiere ir directo a la pechuga. Y yo después de tres minutos dije, ah, manda la mano a la presa. Ya, ya. Ah, parece como el chapulín. Es el chapulín colombiano. Pero el libro este, el problema es, la letra es muy pequeña y es en inglés. Tal vez está escrito como la primera mitad del siglo pasado. Entonces hay unas palabras diferentes y hay una redacción diferente. Pero básicamente habla de la estructura a lo que voy. Voy como en las primeras setenta páginas. La estructura de cómo funciona el cerebro. Cómo los filósofos griegos utilizaban eso. O sea, ellos también se hacían bullying y también son famosos por otras cosas, pero también se hacían sus tiros de comedia. Desde el punto de vista de la psiquiatría, desde el punto de vista de la psicología y desde el punto de vista fisiológico de cómo funciona el cerebro, cómo se crea la risa, por qué hay risa, por qué va de esta forma, cómo lo utiliza un comediante, cómo hace esa, va creando esa estructura, cómo cambia de plano. Lo que usted dice es la sorpresa, estoy hablando de esto, salté para acá, pero sigue siendo pertinente y el libro habla de esa creación. Yo llegué al libro de The Art of Creation de Kostler porque muchos comediantes que yo admiro, Seinfeld, Robin Williams, Steve Martin, hacen referencia al libro en algún momento. No, tal libro, yo leí tal libro. Me demoré en conseguirlo y está difícil de leer, pero está difícil por el problema que tengo y por el inglés de verdad. Pero eso debe estar también en audio, ¿no? Sí, sí. No sé si está en audio. No sé si está en audio. En audio estoy oyendo ahorita, es un libro que se llama The Atomic Habits. Ah, los hábitos atómicos de mi esposa lo está leyendo y es que le gustó mucho. Y lo estoy oyendo por el autor, con la voz del autor. Ah, qué bien. Y hace mucha referencia a comediantes. ¿En serio? A Steve Martin y a otra parte de comediantes en su forma de trabajar, en los hábitos que hacen de cómo estar todo el día escribiendo, escribiendo, escribiendo. Sí. Observando, o sea, porque es que al final uno le trae al público vainas que la gente ve. Claro. Todos los días, pero que las mira de otra óptica. Es lo que es muy interesante de la comedia es que, si tú te das cuenta, hablarle el micrófono lo puede hacer cualquier baboso. Cualquier persona que te pueda parar, ni siquiera tienes que pararte, simplemente hablarle el micrófono. Entonces, cuando la gente compra una boleta y está consumiendo, y es una noche de 100, aquí en Colombia, en Bogotá, de 200 mil pesos mínimo, que una persona se monte al escenario y me diga cosas que no tengan chispos, que no tengan trabajo, de verdad, es una perdedera de plata. Sí. Y tienen todo el derecho a emberracarse. Porque ellos están gastando, es como ir a ver una película mala. No dicen, no, ¿qué es esta mierda? Sí, pero en la película no tiene con quién pelear. Sí, sí. No, tienes toda la razón. Es uno de un comediante malo y uno dice, no. Y entiendo a la gente, porque esa gente está aquí, pero no tienen hijos. Pusieron ahí una niñera o se quedaron con la abuelita y ellos están aquí. Y un comediante, y el comediante como tal, muchas veces nosotros nos olvidamos de eso. Sí. Y uno mira al público y es el público de mierda. No dicen, no. No, yo nunca le he hecho la culpa al público. El público no tiene la culpa a veces. O sea, de pronto le llega la gente que quiere, pues, hacer las suyas. Sí. Pero si la gente paga bolete y quiere estar allá, es porque ellos quieren que tú les des un show. Y ahí viene lo que está pasando, como por ejemplo, lo que está pasando en Boom. Que las noches están prácticamente con un público base de 100, 120 personas. Y eso es bonito porque está funcionando. Y estamos en un proceso que yo creo que ahí la labor de Quique y la labor de Juan es muy bonita. De enseñarle a la gente a ver comedia. El lunes es open. ¿Y qué es el open? El gimnasio. Hay que ensayar. Hay que tirar líneas que no funcionan. Hay que pararse e intentarlo. Quien no lo ha hecho antes. Se paga. No es que yo soy muy chistoso. Bueno, bienvenido. Tienes cinco minutos. Y eso tiene que pasar. Y entre más pase, y ahorita en Medellín está pasando, Tanatos tiene el open. Y hay sitios en Bello, y hay sitios en La Huacatala, y hay sitios en Envigado. Hay sitios en inglés, los que les conté hace un rato, en Envigado. Y tiene que seguir pasando. Y entre más haya, mejor. Y la gente tiene que probarse. Claro. Porque, de nuevo, estadísticamente, y los gringos lo tienen muy marcado, la gente le tiene más miedo a hablar en público que a morirse. Claro. Lejísimos. Y ahora, una cosa es hablar en público. Otra cosa es hablarle a usted a extraños de un tema que usted quiso trabajar para que se rían o para que reflexionen. Porque la comedia también es reflexión. Algunas veces la gente no se ríe, pero se queda como, Dios mío, ¿qué pasó aquí? O sea, el cerebro queda trabajando. Entonces, en ese aspecto, esta actividad, por eso es tan difícil. Claro. Tan difícil. Es súper gratificante lo que nos pasó a los tres o a los cuatro anoche, que salimos felices, con la adrenalina arriba, la gente estaba agradecida. Fue una noche súper bonita, redondita de todos. Entonces, ese es el trabajo nuestro. Está hecho. Sí. Pero también podría salir mal. Sí, claro. Es como que uno entra, es como darse en la jeta con alguien todas las noches. Usted salió invicto. ¿Por qué está violenta? No, pero usted sale invicto y como que, papi. Pero entra un bar y, bueno, ¿con quién peleo? Que solo un muñeco. Sí. Diga, a ver. O sea, digo como el equivalente psicológico. Sí, sí, sí. Venga, le cuento cuándo son tres pares. El equivalente psicológico, cuando uno sale de un set malo, es como si le hubieran dado una pela. Sí, sí. Qué humillación. Pero es ahí donde usted se da cuenta si es o no es comediante. O si te paras otra vez. Sí, si tiene la resiliencia de pararse otra vez. Si tiene la resiliencia de volver a parar ese material. Porque el material puede no funcionar por varias cosas. El público no era el apropiado. Es decir, háblele de pensiones y temas de ancianos a estudiantes de bachillerato. Pierde el año. Pierde el año totalmente. Su timing no fue bueno. Hizo la pausa cuando no era porque el material es nuevo. Echó mucha carreta y no llegó rápido al punchline. Estaba entrando en el punchline y le prendieron a licuadora. Claro. O usted dijo la cosa al revés o se le olvidó. Que a muchos nos ha pasado. Se le olvidó lo que seguía y ya. Y puede que el material sea bueno o sea trabajable. Pero si usted tiene y dice, me fue terrible. O sea, no. Bum total. O lo que dice Kevin Hart. Yo amo los shows en que me va mal. Porque ahí es donde dice, tengo que trabajar, tengo que trabajar, tengo que trabajar. Claro. Si no, que es súper bien, que la rompió. Sí, es un show hecho, pero no cuenta. Claro. Cuenta más el otro. Claro. Profe, yo creo, no sé si te hicimos esta pregunta en la primera entrevista que hicimos, la primera conversación que tuvimos. ¿Tú empezaste a hacer comedia porque querías o porque era algo como, o sea, ¿qué te llevó a hacer comedia? Sí, el, sí estuvo la pregunta, pero nos desviamos del tema. Ah, ¿sí? Sí. Ok, bueno, sí. Porque estaba pensando, ¿por qué hizo esta mierda el profe? Sí. Sí, y empecé a contar, ¿sabes? Empecé a contar que yo encontré la comedia a través de Eddie Murphy, de Delirious. Sí, me acuerdo. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos, sí, sí. Y luego hablamos de Sanín y de Andrés López y demás. Sí. Cuando revienta Andrés López, la pelota de letras, que es el Let It Be, eso lo explicamos ahí en el podcast. Veanlo, veanlo. El primer episodio. El primer episodio. Yo en ese momento era el gerente general de FedEx a Colombia, va a traer la operación de FedEx a Colombia, operación aérea de FedEx. Y alguien me dijo de mis amigos, ¿usted puede hacer un monólogo como hace López? Hágalo. Porque en reuniones sociales y cosas de amigos, de alguna manera terminó no siendo, contando cuentos, hablando pendejadas y demás. Haga lo mismo que López. Y yo dije, es que uno, yo no, yo soy el gerente general de una multinacional, yo no me puedo poner a hablar pendejadas con un cuentero. Claro. Ese es el imaginario. El estatus, sí. Exactamente. Que no sirve para nada una vez, se lo digo. Pero existe, existe. O sea, usted no puede estar haciendo ese tipo de cosas. Y el tiempo pasó, yo disfrutaba la comedia, pero era un tema alejado. Y cuando nos fuimos a vivir al Brasil, yo rompí varios paradigmas. El primer paradigma es que yo tenía una empresa en Colombia, tuvimos un problema con, nos salieron socios malos, quebramos, vendí todo, liquidé la empresa y luego nos mudamos a Brasil por el trabajo de mi esposa. Y en Brasil lo primero que yo hice es, yo voy a ser amo de casa. Oh, wow. Eso fue mi primer, o sea, de ser empresario a ser amo de casa. Y eso fue, y me di cuenta con el hombre brasilero es muy machista y especialmente en la ciudad de San Pablo. Entonces los colegas de mi esposa me decían, bueno, usted está aquí, ¿qué va a hacer? Ana María está con nosotros, ¿qué va a hacer usted? Y dice, no, yo voy a ser amo de casa. No es posible, usted es hombre, o sea, no diga eso. Eso, no, 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 no. No, mentira, yo voy a trabajar. Ah, si ve, ¿en qué voy a trabajar? Voy a despertar a mis hijos, darles desayuno, llevarlos al colegio, volver a la casa, llevar a Ana María al trabajo, recibir a la muchacha, decirle qué hacer, hacer mercado, pagar servicios, recoger a mis hijos, ayudarlos con las tareas, después ayudarle a mi esposa a recogerla. Oye, yo soy dono de casa, yo soy amo de casa. Y se quedaban como perplejos en la vaina y dije, oye, esto es un paradigma, lo rompí. Entonces, vamos a mirar el bucket list, la lista de pendientes en mi vida. ¿Qué no he hecho que me gustaría hacer? Y ahí estaba Comedia. Ah, qué lindo. Contacté a... ¿Cuántos años fue esto? Eso, en ese momento, eso fue 2014. Yo tenía en ese momento 46, 47 años. Contacté a Diego Parra. Diego Parra, el que se murió. Hay un Diego Parra. Hay otro Diego Parra. Sí. Hay un, si usted quiere ver un especial de Greatest Hits de Comedia, ¿verdad, Diego Parra? Ah, sí. ¿El fallecido? No, el que está ahí. ¿El que está ahí? Greatest Hits de Otros Comedias. Sí, sí. Pero bueno, eso es otro tema. Y es muy bueno, es un tipo que lo pone en escena muy bueno, pero pues hay cierta... Ah, ya, 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 ya puse el nombre, ya puse el nombre. Sí. Entonces, entonces... Yo tengo que cortar esa mierda. Nah, vale, ching, va. Saludo. Eso me han vio allá, así que ahí lo chusa. No. Acuérdate, minuto 48. Minuto 48. Eso no se puede editar, ya. Entonces, entonces, hablé con él, le dije, me gustaría intentar esto. Me dijo, yo no le puedo ayudar. Diego en ese momento salía como one-liners en Comediantes de la Noche. Ok. Y me dijo, yo no le puedo ayudar porque yo no enseño esto, pero me contactó con Gonzalo Valderrama. Entonces, estando en Brasil, yo vine unas vacaciones, hice el taller con Gonzalo y me puso tarea. Entonces, la tarea era vea comedia. Y empecé a conocer, pues ver mucha más comedia la que ya consumía y empecé a consumir Comediantes Brasileros. Hay unos... Totes, güey. Pero impresionantes en Brasil. ¿En serio? Buenísimos, buenísimos. Pero como Brasil está de espaldas a América Latina. Sí, es un mundo diferente. Es otro mundo totalmente diferente. Empecé a consumir eso, Comediantes Gringos, Comediantes Ingleses, Españoles, mucha comedia. Después volví y le dije a Gonzalo, bueno, ¿qué sigue? Me dijo, escriba. Entonces, tenía un texto, me dio el adapte, me dijo, interiorícelo. Y cuando esté listo me avisa, que sean más o menos cinco minutos, yo le consigo un sitio y al final le dije, estoy listo. En agosto del 2016, cuando ya tenía 48 años, iba a cumplir 49, me paré en las seis manos por primera vez. En ese momento era un Open cada 15 días en las seis manos, en la manzarda de las seis manos, que cabían 20 personas. Y era el único Open que teníamos en Bogotá. Estaba Rembrandt, pero usted no tiene la calle para ir a Rembrandt. Rembrandt, ni siquiera vaya de público porque no lo dejan entrar. Rembrandt era el templo Rembrandt, los sábados a las 11 de la noche. Si usted quiere, puede mirar desde afuera, pero Rembrandt era el templo y sigue siendo, obviamente. Rembrandt es súper importante. Pero era lo que había de espacios de comedia. Estaba a terra y no era mucho más que eso. Y ahí empecé, estaba en mi primera parada. Cuando me bajé, el host que estaba organizando todo eso, Santiago Gordo, que le agradezco siempre que me dejó parar, me dijo una cosa que me marcó. Siempre lo tengo, esa frase la tengo, me dijo. Bueno, obviamente, como habla él, obviamente todo amable. Obviamente a usted le falta ritmo, pues es tu primera vez, no sé qué. Pero dijo cosas que la gente se rió, bien. Yo mis primeros diez meses me paraba y nadie se ría de nada. Yo dije, ¿qué? No, pero igual venga para que tenga ritmo. Si quiere venir dentro de quince días, perfecto. Y empecé a volver. A volver, a volver, a volver. Siempre, obviamente, había una diferencia. Me presentaban este señor. No sabemos qué hace aquí, pero mientras venga, pues bienvenido. Este señor que hace aquí. Sí, todos llegamos en Transmilenio y la camioneta que está afuera es de él. Dejó tirada la casa del amo de casa. Sí, sí, sí. No, ya aquí doblía tener muchacha. Y empecé, la primera parada fueron mis hijos y mi esposa. Y ya nunca más volvieron. Mentiras, fueron una vez a un show, mis hijos, y mi esposa va cuando es en teatro. Ah, claro, claro. Eso no me invita a esas porquerías. Sí, sí, otra vez con esos marihuaneros. Y obviamente no iba a ir a los bares que vamos nosotros y después nos quedamos a grabar con ánimo ofender. No, no. Obviamente eso no va a pasar. No, para nada. Y bueno, y sí, y tu esposa, o sea, porque tú ya con la carrera y todos los negocios y todos esos, con camioneta y empleada, que tú le digas a tu esposa, no, yo quiero pararme con todos estos marihuaneros y quedarme hasta las 3 de la mañana grabando. Lo entendió perfectamente. Lo entendió, no te hizo como, usted está loco, que crease crisis existenciales. Por eso están casados, por eso están juntos. Exacto, lo entendió, sabe que, sabe que, 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 que me llena, o sea, ayer cuando me bajé del show lo primero que hice fue ponerle un chat. O sea, divino salió, bueno, así, divino salió, puede decirle a ella, salió divino. Y, ella sabe que me llena, o sea, me he visto en el escenario, sabe la emoción que me da, sabe que cuando me va bien, la adrenalina queda tan alta que no llego a la casa y no me puedo dormir, entonces me voy para mi oficina o me voy para, para el baño. Y, ¿te vas a hacer una pajita? Uno, dos. Ya, uno, uno ya no está para esos trotes, o no, porque, es más, ni siquiera el preservativo, porque es que uno se lo va, pesa mucho. ¿Cómo, cómo hablarían esos viejos cachacos cuando tenían 20 años? ¿Igual? Ala, eh. Ala, sí, es como sería. Encantado de conocerte, mucho gusto, te voy a presentar a unas muchachas. Mucho gusto, tengo 12 años. Ese acento, ese acento rolo, uno que se llama cachaco. Sí. ¿De dónde sale? Siempre son hiperulas de exageración de cosas, ¿no? Ala, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Yo no he conocido a una persona que habla así todavía. No. Pero, o el niero que pinta mucha gente que dice, ¿y qué pasa? O sea, es viejísimo y de televisión. Es viejísimo, es viejísimo. Es un niero como de los 80. Sí. Los nieros no hablan así tan, ¿y qué pasó? ¿Cómo habla el niero de hoy? ¿Se sabe? Sí, claro, utilizan tres o cuatro palabras. Una es gonorrea, otra es parce y otra es a lo bien. Ahí, ahí, usted puede armar todas las cosas. Sí, no, 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 a lo bien. Gonorrea. Uy, qué gonorrea. Uy, qué gonorrea. Es que le estamos preguntando también a la persona equivocada porque el provee que va a conocer de nieros. Pues, sí, con respeto a mis colegas. Pero, usted está parcheando con una cantidad de nieros, hombre, obviamente, ¿sabes? Claro, claro. Y es que eso es lo más lindo que me ha dado esto. Lo más lindo. Gente que bajo ninguna otra circunstancia yo conocería. Claro. No hay otra forma de que yo hubiera conocido a Brian Mora, no hay otra forma de que yo hubiera conocido al Gato o al mismo Franco. Totalmente. No hay otra forma a Juan Peláez. ¿En dónde me los va a encontrar? Estamos en una clase tuya. Sí, pero, sí, no, pero no ha pasado. Oye, sí, tengo un alumno que vive en Washington y me dijo que empezó a hacer comedia. ¿En serio? ¿Inspirado por ti? No sé si inspirado por mí, pero me dijo que ya había hecho sus primeras que había empezado y estaba viviendo en Washington y fue alumno mío del poli. Ah, qué bien. Me escribió hace poco. Qué lindo. Lo voy a poner en contacto con ustedes. Claro que sí. Claro, claro. ¿Y lo ves en español o en inglés? No sé, aparte de sí no sé. Ah, ok, ok. Pero, pero, pues, yo espero y aquí en ambos. Sí, claro. Y hablando de hábitos atómicos. Sí. ¿Cuáles son hábitos que usted ha adoptado en su vida, que usted se ha dado cuenta que son hábitos chiquitos, pero que han marcado una diferencia fuerte en su éxito como persona? ¿Sí me entiende la pregunta? Sí. Uno para mí es la consistencia en las cosas que hago. Y encontrar los disparadores de esa consistencia. Por ejemplo, si voy a bajar al gimnasio, yo a veces no sé si voy a correr o solo voy a caminar, depende de cómo me sienta físicamente. Pero, si yo me levanto, voy y me pongo mis tensas, en el momento que los amarro, sé que voy para el gimnasio. O sea, ya no hay desvío. Me pueden llamar, ya puede ser, pero voy a ir allá. O sea, entonces, ese es un hábito pequeñito. Yo me levanto, mi empleada ahorita en Medellín no va todos los días, y lo primero que me levanto es, me levanto, ventilo mi cama y la arreglo. Eso para mí es un hábito. Yo no puedo ver mi cuarto desorganizado. Es más, podría estar, como lo hacemos ahora con mi esposa, que nos quedamos viendo películas ahí en la cama todo el día un domingo, que no salimos y esas cosas, pero en el momento de acostarse el domingo por la noche, así hayamos estado todo el día ahí. Se tiende la cama. La ventilo y la tiendo. Eso hace parte de mis hábitos. Por ejemplo, el tema de la comedia, es preparar el set, ¿qué voy a decir? Yo nunca salgo sin saber qué voy a decir. Siempre preparo el set y hago una pequeña reflexión. El set se respeta, voy a hacerlo y voy a entregarlo lo mejor que pueda. No lo cambies, no es como, uy, me tocó rotar este... No, me pasó y lo experimenté en Miami, el primer set que hice en inglés. Esteban me invitó a un bar. Esteban Blues. Esteban Blues. Sí, me tocó escribirle en español y en inglés porque era que voy para allá, entonces no se... Y no respondió en español. Sí, sí, sí. Oh, disculpa, profe. Yo no... Y yo allá dos años y ya... No, me tocó escribirle en inglés. ¡Hey! Entonces, llegué al sitio, yo llegué un poco de tiempo antes, era un teatro donde hacen Open, al norte de Miami, en una comunidad haitiana, o sea, negra, negra haitiana, y el distrito de teatros es de la comunidad gay. Y yo dije, mi set, voy a hablar de negros. O sea, haitianos y gays, ahí sí, es el barrio más silla, con la contracción de silla más alta. Voy a hablar de negro, voy a decir negro, voy a decir gays, y entonces me quedé pensando, ¿qué hago? ¿Lo cambio o no lo cambio? Entonces ahí dije, el set se respeta, salga como salga. ¿Y cómo te fue? Salió divino, salió súper bonito. Y en el momento que me iba a parar, yo ya sabía que seguía, después de que se bajara la persona que estaba en el escenario, me dice, Esteban, me dice, no, pues usted sigue, profe, fresco, ¿no? Porque usted ya tiene mucha cancha. Le dije, me pongo la mano aquí, me pongo la mano en el pecho, y pregúntenle a Esteban cuando lo vean. ¡Bum, bum, bum, bum! Y yo estaba a mil, ese corazón estaba a mil, se sentía así nomás. Y yo, vamos, vamos, y el set sale como sale. Y me recibieron súper bonito, lo solté. Obviamente, me di cuenta que no es, es porque los gringos suelen decir, es que usted no es negro, no puede hablar de negros. Es que usted no es gay, no puede hablar de gays. Eso está muy común. No, uno sí puede hablar si tiene algo que decir. Claro. Y de la forma como la entrega, es como la gente se lo recibe. Esa presentación, claro. Claro. Sí. Y eso para mí es ritual, ritual de respeto. No, 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 respeto en sí. Yo también tengo lo mismo, como que levantas de tienda a la cama, abre el café. O sea, yo me metí a un gimnasio ahorita que el gimnasio tiene la... Usted se anota para la clase el día anterior. Ok. Su cerebro se va a dormir y su cerebro ya tiene horario. Son cambios así de chiquitos. Yo tengo una cosa... A mí no me gusta andar mirando mi teléfono cuando estoy escribiendo. Entonces yo tengo una cajita así. Una cajita fuerte. Que yo meto y le pongo dos horas y cierro la cajita y en dos horas yo no puedo ver mi teléfono. Son hábitos chiquitos que marcan que uno se pueda concentrar mejor. Yo estoy tratando de soltar ese. Porque me di cuenta que miraba muy seguido el teléfono y no se falta. No, sí, yo ahora tengo un Apple Watch que no tiene servicio de internet. Ok. Entonces yo dejo mi teléfono en la casa. Sí. Me subo al tren. Ya sé para dónde voy entonces no edito GPS, no edito nada. Pongo mi música clásica y leo el libro y camino por la calle y estoy pendiente. Hablo con la gente y no veo mi teléfono por cuatro horas y llego a la casa como que soy un ser humano distinto. Sí. Y eso es importante, por ejemplo. Yo tengo mis espacios de oír mis podcasts. Entre oír basura de las noticias. Todo es malo. No importa lo que sea, todo es malo. Asesinatos y violaciones y robos y el erario público y no sé qué. Y los políticos mintiendo. Todo es aburridosísimo. Entonces me cambié a oír podcasts que me pongan algo, que me den a mí algo. ¿Cómo cuáles? Entonces tengo un podcast que es de temas de caballos, pues de lo que yo hago que me interesa mucho. Entonces ahí he oído cosas que son... Ya es lo que uno afina, ¿no? Detallitos que a uno le sirven que para la persona que no está metida en el medio pues pasa por encima y ya. Claro. Pero entonces son detallitos a través de historias súper importantes. Oigo podcasts de comediantes. Por ejemplo, estoy al día con el de Kevin Hart. Ah, ok. Y tengo mi espacio para eso. O sea, si estoy haciendo, si estoy haciendo... Estoy en la elíptica o estoy en la caminadora. Ese espacio va para alguno de esos podcasts de crecimiento personal. Estoy ahora con los audiolibros como el de los... Hábitos atómicos. Hábitos atómicos. Entonces estoy todo el tiempo nutriendo y buscando más cosas nuevas. Estoy haciendo ahora inversiones, aprendiendo a hacer inversiones en la bolsa de Nueva York. Entonces tengo mi espacio para hacer eso. Para mis clases, para entender. Ya he hecho algunas inversiones. Unas salen, otras fallan. Claro. Pero entiendo que en este momento es un proceso de aprendizaje. Aquí tienes a quien consultarle de inversiones porque él escribe una investor's newsletter. ¿Ah, sí? Claro. ¿Es el trabajo de él? No sabía. Pero no, es más que todo con las monedas. Ok. FX. Ah, monedas. Ok. Pero también, o sea, conocimiento general de la bolsa de valores. Sí, no, yo estoy en temas de los... Ah, se me olvidó. Opciones. Opciones, sí. Y respecto a eso, ¿cuál es un buen hábito financiero que usted ha cultivado que le ha servido mucho para crecer? Me ha costado mucho trabajo, ¿sabes? Porque el poder separar, separar el 10% para ahorrar, el 4% para... A mí me ha costado mucho trabajo porque cuando empecé a ganar dinero, yo prácticamente ya debía más de lo que he ganado. Claro. Entonces, ahí es donde la gente me dice, ah, no, es que usted... Primero arrancan. Usted es uribista y entonces es rico. No, yo empecé... Hubo una época que yo tuve que dormir en mi propio carro porque no tenía donde llegar. Ah. Y no era un carro... Era un Renault 4 modelo 74. Estamos hablando de los años 90. O sea... ¡Qué buena esa historia! Y empecé a trabajar. Tuve que dejar la Universidad de los Andes porque no tenía plata. Y empecé a hacer diferentes cosas. Y desde ahí me di cuenta que he hecho... Que he querido ser empresario siempre. Vendía champiñones, vendía flores, reciclaba... Recogía a mis amigos, recogía papel y reciclaba papel y lo vendía en los centros de reciclaje. ¡Wow! Hacía una cantidad de cosas siempre buscando eso. Y nunca pude... Siempre tenía en mente como que uno tiene que dejar un 10% para esto, un 20% para esto, vivir ojalá con el 50% o menos. Pero como empecé en menos, cero. Claro. Nunca he podido llegar a eso. Mi propósito en este momento es... O sea, no lo he perdido. Quiero que mis... Lo que estoy haciendo con los caballos, con la comedia, con las inversiones, este porcentaje se queda aquí, se presenta para esto, este porcentaje. Y lo tengo súper claro, pero no lo he logrado. Pero no, pero lo voy a lograr. Pero lo tienes clarito. Lo tengo claro y lo voy a lograr y para allá es que estoy apuntando y afortunadamente tengo en mi vida una persona que es mi co-equipera que me ha apoyado en todas las locuras que hago y en todas las no locuras también. Y es de lado y lado. Es muy importante que gana buena luca y que me ha podido mantener. No, pero es que los dos arrancamos prácticamente igual. o sea, sí, venimos de un buen colegio, venimos, pero la historia de ella es parecida porque su familia se quebró. Claro. Entonces ella le dijeron, tú no puedes ir a la universidad que van tus hermanos. Si acaso yo te puedo pagar el primer semestre acá. Y ahí miras cómo haces. Y ahí para adelante miras cómo haces y lo logró. y tiene doctorado. ¿Puedo decir un comercial ahí? Claro. Esta mañana cuando me desperté había un mensaje de ella que había sido elegida dentro del top 10 de los ejecutivos más importantes de recursos humanos de Colombia. Uy, huepucha, qué bien. Está ahí y la invitaron para hacer un panel del top 10 de los recursos humanos en América Latina. Qué bien. Entonces, no, ¿qué es eso? Es que, es que, digamos, lo que dices es con un orgullo y un respeto que es lo que uno, digamos, yo opino que... Señor Anita. Sí, ahí está el saludito. Señor Anita. Y digo que uno estar solo una vez es como dice, uy, no, si estuviera soltero sería ya con la libertad de hacer lo que se me dé la gana y uno como que tiene ese pensamiento vicioso en la cabeza pero yo me pongo a pensar desde que yo estoy con mi esposa que se abrió con esa mi perspectiva de vida, mi visión, con ella se ha convertido en algo muchísimo más sólido. Sí. nada así como ficticio, como, ah, como whatever, como así como nada de verdad, como que, que sea tangible, que sea verdadero y yo siento que muchas veces no pensamos en eso y yo no creo que sería la mitad de persona del comediante si no me hubiera casado. De acuerdo. ¿No le pasa que ella tiene mejores remates a veces? Oh, todo el tiempo, todo el tiempo. A mí también. A mí mi esposa me dio queridas un... ¿Cómo le dicen aquí al sobre remate? Sí. El tag, pues, en inglés. Ella me dio un sobre remate buenísimo. Yo le dije, se acaba de comprar cinco años de matrimonio. Hacer lo que sea pero yo no me voy. Usted también vende matripuntos. Claro que sí. Pero mire una cosa, Santi. Pronto para que lo observe, porque usted tiene muchos menos años de casado que yo, yo voy a cumplir 27 años. Claro. Sí, sí. Unos añitos más. Unos añitos más. Y en mi generación no es tan común ya. Muchos de mis de mi generación se separaron a los cinco, a los diez, tienen segundos matrimonios y demás. Nosotros seguimos sólidos. No somos iguales. Entender eso para mí fue muy difícil. ¿Por qué no vienes conmigo si a mí me gusta eso y si yo estoy feliz yo quiero que usted estés feliz a mi lado? Claro. No, a mí no me gusta ir a un concierto de rock, que no me gusta la chichonera y no me gusta eso. Pero es que yo estoy feliz porque no vamos a disfrutar. Claro. Entender eso, entender que ya tienes, me voy con mis amigas y yo, ¿por qué no voy? Si vamos a pasar todo rico. No, porque es mi espacio. Claro. Entender eso para mí me costó años, varios años. No fue fácil. Después entendí que no éramos iguales, pero que sí teníamos en común los mismos objetivos y es ahí donde construye uno. Proyectos, nuestros hijos. Ya uno está trabajando, terminó, se graduó dos carreras de la Universidad de los Andes. Con decirle que lo primero que nosotros compramos cuando nos casamos fue el seguro educativo de Nicolás, de mi hijo mayor. Ah, eso. No teníamos apartamento, no teníamos casa, no teníamos carro, lo primero que compramos nos endeudamos porque como a los dos nos costó tanto trabajo, por lo menos... Saquémosle el seguro educativo a él. Saquémosle el seguro dedicativo y hasta lo terminamos de pagar. En ese momento, estoy hablando de finales de los noventas, noventa y siete, noventa y seis, noventa y ocho, por ahí, pagamos como veinticinco millones de pesos. Para nosotros es una fortuna, o sea, una deuda impresionante, no teníamos nada más, vivíamos en arriendo mucho tiempo, como yo vivía por fuera del país trabajando con FedEx, ella vivía en la casa de su mamá y yo vivía en Venezuela y al final lo sacamos adelante y la primera matrícula que pagó el seguro a la Universidad de los Andes fue por dieciséis millones de pesos. Uff. Entonces, al segundo semestre nosotros nos sentíamos en la gloria. Claro. Y esa sensación fue un logro a veinte años de un proyecto. Una visión brutal. Sí, hoy en día la gente piensa las universidades se van a acabar, es posible, por la oferta que hay en internet de cursos, porque la gente ya no quiere clavarse cinco semestres o cinco años o algo así en cosas que no le interesa. Muchos jóvenes van a la universidad y dicen, oye, yo estoy haciendo una vaina de finanzas, necesito aprender algo de mercadeo, se meten a la universidad, toman los dos o tres cursos de mercadeo y se retiran, no les interesa el resto ni el título y nada de eso. Y eso está migrando un poco, pero en nuestra época era así, era tengan una carrera y no se preocupen de ese pago lo que nosotros sí sufrimos. Entonces, esos son propósitos en común y fuimos construyendo y compramos un apartamento y una casa después y vendimos eso y compramos otro más grande y entonces ya los carros mejoraron, entonces ya empezamos a aprender del mundo, de las finanzas y dijimos ¿para qué tienen un carro si eso es un gasto? Entonces lo tomamos en renting, entonces pagamos un arriendo que la gente dice no, pero es más caro. Sí, pero yo no me preocupo del seguro de mantenimiento, del seguro tercero, de eso lo hace esa compañía y cuando el carro tiene 40 mil kilómetros lo entrego y me trago uno nuevo. Claro. Funciona mucho, pero a ustedes es normal porque funciona en Estados Unidos. El leasing es muy grande. Aquí es una figura nueva, eso no hace parte de mi patrimonio, entonces uno no paga impuestos sobre eso y empezar a entender cómo funcionan las cosas pero siempre con propósitos nuevos. Siempre tenemos un proyecto, entonces el proyecto después fue el apartamento que tenemos de descanso, eso se convirtió en otro proyecto, listo, vamos a hacer eso. Cuando uno no está solo uno no tiene proyectos, uno se siente solo y si los amigos dicen pan de las putas, pan de las putas. Cuando uno no tiene proyectos el almuerzo se le vuelve un proyecto y de pronto uno lo hace. Sí, sí, no tienes toda la razón. Bueno, es bueno tener una compañera, sí, antes de cerrar yo quería decir rápidamente hablando de las opciones y las inversiones, Steve Martin, ¿ustedes han escuchado los andables Steve Martin? Genial, Steve Martin es genial. El man está hablando de cómo le caen a las viejas, entonces el man dice usted tiene que llegar a un bar y que la vieja se dé cuenta que usted está ahí, ¿no? Entonces el man llega y yo llego y dice ¡Ganó el nacional! Pero el man empieza a gritar así de una manera pero creepy, re creepy. y después le habla a usted que la vieja sepa que usted, entonces le dice yo compré en el mercado de los futuros, compré el cartón, compré unas 12 toneladas de cartón cuando estaba a tres centavos la tonelada, ahora está a cuatro. Ese man sí es un genio para el stand-up. Y Steve Martin él empezó también en Disney a los 14 años vendiendo algodón y haciendo troquitos de magia y es un referente y lo menciona en el libro de Steve Martin es de las personas que muchos comediantes siempre tienen que hablar de él. Lo que dice su merced es verdad que son los proyectos a 20 años dan fruto a 20 años. Fíjense objetivos, fíjense objetivos, objetivos que puedan cumplir, que puedan medir cómo estoy yo avanzando en esto. Claro. Por ejemplo, el lunes en boom probé material, unas cositas funcionaron, otras no. Ya cuando nos presentamos anoche, entonces solo como tres líneas de lo que probé lo metí porque era pertinente a lo que estaba diciendo y funcionaron divinos. Progreso incremental. Claro, entonces es un proceso incremental de a poquitos, entonces cuál es el siguiente proyecto. Listo, vamos a estructurar esto, vamos a sacar esto, esto ya funciona, ya lo probé lo suficiente, ya funciona. Déjelo en una cajita, vamos sobre lo siguiente, vamos sobre lo siguiente. Para lo que sea, para lo que sea que quiera hacer, métale ganas. Importante es que encuentre para qué tiene talento. Claro. O sea, por ejemplo, me pongo yo de ejemplo, me encanta el básquet, amo el básquet, jugué el básquet en el nivel colegial, sabía que lo hacía bien, pero decir que yo tenía un futuro en el básquet era una mentira, a mí uno 70. Claro. O sea, eso no va a pasar más allá. Lo disfruté y punto, pero saber que no tengo el talento para ser profesional o ganar una beca o algo así, entender eso, bueno, perfecto, ¿qué puedo hacer yo en otra cosa? De pronto en otra cosa tengo talento. Yo sé que tengo talento con los caballos y lo que hago y lo hago con la gente y lo hago con cariño, con el mismo cariño que me pongo en el escenario, trabajo con la gente, muchas veces se pone muy emocional, entonces voy a entregar lo mejor que puedo de lo que estoy haciendo. Sé que lo puedo hacer bien, sé que me puedo mejorar, vivo estudiando para mejorarlo y ahorita, por ejemplo, en temas de comedia, lo quería, lo estaba programando para hacerlo este año pero tuve el problema con las cuerdas vocales y demás, entonces me tocó posponer todo pero mi idea y esto es una invitación para toda la gente que ve, es voy a empezar a girar por diferentes ciudades y una gira de bares, a mí pues creo que no tengo todavía tanto público como para hacer cosas más grandes pero a mí el bar me gusta, con comediantes locales en las ciudades, ciudades intermedias y demás pero en el día voy a buscar la posibilidad y esto también es una invitación ¿puedo invitar? Claro que sí, para eso estamos. Es una invitación de una charla que yo tengo de propósito de vida bien sea para estudiantes de últimos años de colegio o para estudiantes universitarios. Qué bien. de charlarles y mostrarles presentar la vida de otra manera entender la vida de otra cosa que el límite se lo pone uno que muchas veces los límites en la vida vienen disfrazados entre los seres más queridos que son los papás los hermanos los amigos y a veces hay que separarse emocionalmente de eso para buscar el sueño que uno tiene. Qué lindo y con ese mensaje señoras y señores concluyemos. Por favor gracias por escucharnos gracias profe por ser parte de un episodio tan lindo. ¿Dónde te encuentran en Instagram? Cambié mi Instagram a propósito. ¿Cómo te llama ahora? Mi nombre uso mi nombre me di cuenta que Jorge Briseño Farc ejército del pueblo dije el Millennial estuvo bien estuvo bien por un tiempo Millennial de 50 me gustó la gente le generó recordación pero me di cuenta que los comediantes ya en otro nivel usan su nombre Franco Escamilla es Franco Escamilla Kevin Hart es Kevin Hart Sanfield es Sanfield entonces yo soy jose.mario.briseno underscore renta al piso en Instagram que es donde más me muevo listo gracias por conectarse amigos recuerden nos vemos el miércoles en el live muchas gracias al profe espero que los vamos a ver mucho gusto en sus giras pendientes para ir a ver al profe en el bar hasta la próxima hasta la próxima chau pues chau pues Gracias.